deuda. Lo prometido es deuda definitivamente. Ya está con nosotros y la puede ver en pantalla Angélica Gutiérrez Cuevas, directora regional de ESENSE. Vamos a conversar sobre el pago anual del bono al trabajo de la mujer y el subsidio al empleo joven. Estos programas que tienen como objetivo apoyar a las mujeres y obvio también a jóvenes en su inserción laboral y mejorar la calidad de vida. Bien, eso, directora, ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado el día? Hola, Carlos, bien, gracias, han sido jornadas intensas, estamos acercándonos a las fiestas patrias, menos días hábiles, por tanto, estamos a full, trabajando para ustedes, para la ciudadanía de Valparaíso. Muy bien, aprovechemos el tiempo, ¿En qué consiste este bono? Bueno, es un bono de transferencia directa, donde tanto mujeres y jóvenes reciben un aporte económico que en promedio son de ciento setenta y cinco mil pesos por estar trabajando. Ahora ustedes dirán, solo por trabajar, no, son bonos postulables, donde tanto mujeres hasta los cincuenta y nueve años y once meses como jóvenes hasta los veinti, desde los dieciocho hasta los veinticinco años, veinticuatro años, once meses, reciben un aporte económico de transferencia directa en una cuenta bancaria o de pago en efectivo por caja de un promedio de ciento setenta y cinco mil pesos en el mes de septiembre. De 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 a propósito del alcance, ¿de de cuánta cantidad de recursos estamos hablando, directora? Estamos hablando de casi siete mil millones de pesos en la región, sobre la región de Valparaíso, y tiene un alcance de aproximadamente cincuenta y siete mil personas, de esas treinta y tres mil son mujeres. Y a propósito del bono, ¿Cómo se realizó este pago y cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, primero contarles que este bono es postulable, los puede postular en la persona individual, tanto la mujer o los y las jóvenes, o puede postularlos también directamente en el empleador. La idea es que cada uno postule, uno de los requisitos es, bueno, el rango etario, estar dentro del cuarenta por ciento más vulnerable de acuerdo al registro social de deudar, y este bono tengo el acceso de pagarlo en cuotas, que son anticipos, o este pago anual, que en un gran porcentaje, las personas prefieren este pago de cuota única, y nosotros también intencionamos que así sea. Y a propósito de septiembre, ¿Sí? Así es, justamente se paga a fines del mes de agosto, a principios del mes de septiembre, considerando que los chilenos nos gusta muchísimo celebrar las fiestas patriasas. Por eso lo he preguntado, sí, claro. Sí. Ahora, si hay discrepancia en el pago, ¿Hay posibilidad de resolver esto? Así es, a través de nuestro sitio web www.sens.cl, con su clave única, ustedes pueden acceder a presentar un recurso de reposición del cual hay plazos solamente hasta el 6 de septiembre en esta oportunidad. O sea, nos quedan tres días, entonces los instamos a que si hay alguna discrepancia en el monto o no han recibido su depósito, su aviso de pago, lo hagan a través de nuestro sitio web con clave única. ¿Dónde se postula directora también en el sitio web? Ah, sí, es efectivamente en el sitio web o directamente en las oficinas de CENSA a lo largo de todo Chile, en este caso acá en la región de Valparaíso, estamos ubicados en Bellavista, en la comuna de Valparaíso. Ya. A ver, estábamos hablando de las y los beneficiarios. Las empresas también reciben algún aporte vinculado a los bonos. Así es, efectivamente, porque lo que busca este bono es incentivar también a los y las empresarias a contratar a mujeres y a jóvenes, que son uno de los rangos más etarios que cuesta, de rangos etarios que cuesta mucho que se inserten laboralmente, por tanto, incentivamos a los empleadores, entonces ellos también reciben un aporte económico por aquellos que son beneficiarios y beneficiarias del gobierno. ¿Hay algún tipo de documentación? Me quedé ahí, ¿eh? Con el tema de la posibilidad de postular. ¿Hay algún requisito o documento que haya que presentar? Bueno, más que documento, el sistema revisa que primero tengan contrato de trabajo, es decir, debe ser bajo la modalidad de empleo formal. Por tanto, se revisa si que estén las cotizaciones al día pagadas, en el caso de trabajadores y trabajadoras dependientes, que el sistema también revisa que la renta bruta sea inferior a los seiscientos ocho mil pesos mensuales, y también el sistema revisa que las personas pertenezcan al cuarenta por ciento más vulnerables de acuerdo. Algo que haya olvidado. Perdón, perdón. Solamente con clave única. El sistema hace todo el trabajo por sí. Eso. Algo que haya olvidado y que sea necesario preguntar para que nos quede clarísimo esto y puede que haya algún candidato o candidata a optar a estos recursos, a estos bonos. Bueno, si no tienen claridad, si son beneficiarios del pago y si creen haber postulado, revisar con su RUT y con su fecha de nacimiento en nuestro sitio web también, punto CL, ahí podrán ver si son o no beneficiarios del bono porque si tienen pago directo a través de cajas, tan solo basta con ir a comprar. Perfecto. Directora, gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Carlos, y un saludo a todos y a todas.